Dos veces por semana viajará la línea aérea Avianca en su reanudación de operaciones en Nicaragua, informaron representantes de la Cámara de Turismo. El inicio de operaciones de Avianca es una buena señal para el sector, sin embargo supimos que hubo algunos inconvenientes a la hora del check-in en Miami para abordar ese vuelo. Pero esperamos que la línea aérea logre superarlos y no se vuelvan a dar ese tipo de situaciones y que vaya mejorando paulatinamente también la operación. Como hemos venido señalando, para el sector turismo el inicio de operaciones aéreas es clave, pues de momento solamente es Avianca, la que inició operaciones con dos vuelos a la semana entiendo que van a ser jueves y sábado, Salvador-Managua y también Miami-Managua y regreso, ¿verdad? Entonces pues vamos a ir viendo, vamos a ir monitoreando y evaluando cómo se va comportando la operación aérea de Avianca. Otra de las acciones que están realizando desde el sector privado son reuniones con empresarios de zonas turísticas para buscar mecanismos de apoyo en la reactivación de las operaciones. Con Mike lo que pretendíamos era que él se vaya empapando de toda la problemática del sector turismo. Como saben, la industria del turismo ha sido la más golpeada, la más afectada a raíz de los sucesos de abril del 2018, lo cual se vino a poner peor con la pandemia del COVID. Entonces es una industria que está severamente afectada y nosotros hemos querido pues que el presidente del COSEPS nuevo se empape de toda esta problemática para que pueda apoyarnos, ¿verdad? En todos los esfuerzos que debemos de realizar para poder pensar en reactivar el turismo. Y siendo San Juan del Sur uno de los principales destinos turísticos de nuestro país, uno que tiene una cercanía estratégica también con Costa Rica, que ha sido el principal mercado turístico hacia Nicaragua y también con un aeropuerto internacional muy cerca, pues pensamos que era una oportunidad importante para que Mike se pueda empapar de toda la problemática que existe, de todos los proyectos, con las iniciativas que teníamos, ¿verdad?, en, digamos, en cartera, ¿verdad? Marcos Medina, Noticias 12.